La industria de reparto de comida a domicilio de China está en pleno crecimiento. El gobierno del país implementará este septiembre nuevas regulaciones que afectarán a este sector. En junio, 295 millones de clientes online pidieron comida a domicilio. El objetivo de las nuevas medidas es impulsar el desarrollo sano de la industria de reparto de comida y especificar estándares en áreas como las calificaciones de la compañía, el personal y el proceso de servicio. Las regulaciones estipulan que las empresas de reparto deben poseer una licencia para trabajar, un lugar de trabajo fijo, así como un equipo de repartidores. El personal de reparto deberá ser mayor de 18 años y pasar por un proceso de identificación. Las regulaciones también incluyen normas de conducta como llamar a la puerta del cliente educadamente y no entrar en su domicilio.